Hola aventureros, hoy vamos a conocer la Isla del Amor, una isla que está muy bonita, es casi un paradiso, muy paradisiaca. Esta isla se encuentra aquí en México, en el estado de Veracruz. Ubicada entre la playa y el río, se encuentra la Isla del Amor. Esta isla hermosa que se puede conocer por medio de un paseo en lancha. Estamos en Boca del Río Veracruz, México, y aquí iniciamos nuestro tour, por esta encantadora isla, justo al lado del buque cañonero Guanajuato. Hola que tal amigos, bienvenidos, aquí les estamos haciendo un bonito paseo por el río Camapa, y visitan la famosa Isla del Amor. Restaurante, se come muy sabroso, y visitan la famosa casa de la Condesa de Malibran. Les vamos a platicar una historia de esa casa, la zona de Manglares y la Venecia Veracruzana, aquí en Boca del Río, México, Veracruz. Los esperamos, pueden contactar al 2291-122862. Continuo el lanchero. Este recorrido en lancha, se realiza por las aguas del río Jamapa, donde conocerás la pequeña Venecia Veracruzana, donde se visitan 10 puntos atractivos para los turistas, en un paseo de 5 kilómetros por la desembocadura del río y el mar, con zonas de manglares y canales artificiales, y un ecosistema muy bien conservado, hábitat de animales en peligro de extinción, como el cangrejo azul y el cangrejo violinista. El atractivo de este lugar, es algo más allá de la biodiversidad, y las bellezas naturales, sino también, los increíbles escenarios y las historias, como el castillo de la Condesa de Malibran, la cual, alberga una historia terrorífica. Rumbo a la isla, es posible observar los diversos canales artificiales que asemejan a Venecia, y hacen que el recorrido sea una experiencia inigualable. ¡Suscríbete al canal! En el recorrido, se pueden apreciar reconocidos restaurantes del lugar, los cuales, brindan platillos de pescados y mariscos, de gran variedad, por lo que son sitios predilectos por los turistas, amantes de la gastronomía marina. Nosotros, hicimos una parada en el restaurante La Isla del Amor, para conocer. Pues, hicimos una parada, nos venimos a un restaurante aquí en Veracruz, que es muy famoso, muchos años, que tiene una gastronomía riquísima, es el restaurante La Isla del Amor, y aquí se puede llegar de diferentes formas, por medio, como lo hicimos nosotros, por medio de los canales, si en un viajecito, en un tour, llegan, lo que está en su embarcadero aquí atrás, y pueden llegar al restaurante. Y también lo pueden hacer por auto, en carretera, y son diferentes formas de llegar. Nosotros pedimos, vean este platillo que les quiero mostrar, es un lomo de robalo en Chilpallado, riquísimo de la gastronomía veracruzana. Y adicional a eso, nosotros nos pedimos dos entradas. La primera, es un riquísimo ceviche al peto, la verdad, viene súper bien preparado. Una cosa, en verdad, deliciosa, que tienen que venir a probar. Es una parada obligada, cuando anden aquí en Veracruz, venir a probar todo lo que son su gastronomía, que es algo increíble. Y también pedimos lo que es el peto alapio. Fíjense que este platillo, la verdad, me sorprendió mucho. Es una cosa, de verdad, riquísima. Y la verdad, los precios están excelentes. La verdad, están muy bien, la comida está muy, muy, muy rica. El lugar está muy limpio. Y pueden encontrar, en verdad, toda la gastronomía veracruzana. Si quieren, en verdad, conocer, conocer el verdadero sabor jarocho. Aquí abajito, en la descripción, yo les voy a dejar también la dirección, para que puedan llegar, ya sea como lo hicimos nosotros por los canales, o puedan venir por auto propio. La cosa es que vengan, que disfruten, que se enamoren, y que vengan a conocer todas estas maravillas que nos da México. Las ricas, exactamente, los tradicionales del puerto de Veracruz. Estas, su nombre original, son masa finas, pero son como unas galletitas, como un polvorón, rellena de guayaba, rellena de coco. Es dulce de leche con chocolate blanco. Riquísimo. Y los tamarinos. Se ven y se escuchan muy ricos. Así es. Pues vamos a probarlos. La cocada, famosísima de aquí. Esta es la famosa cocada de Veracruz. ¿Quieres cocada? Yo quiero una cocada de piña. A ver, vamos a probar esa. La encuentran todos los días aquí, ¿verdad? En Medida del Amor. Todos los días. Y también música en viva, música jarocha en viva. En el mundo para disfrutar las vacaciones. Todo lo riquísimo que se puede encontrar aquí en el puerto de Veracruz. ¡Gracias! 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 Continuamos nuestro recorrido sobre esta zona y llegamos a la Isla del Amor, donde se cree que es donde Agustín Lara y María Félix comenzaron su historia de romance y pasión en los años 50. Veracruz está lleno de islas y esta es una de ellas. La única forma de conocerla es a través de un tour, los cuales te llevarán a admirar una hermosa vista de la isla. Esta isla es una isla pequeña y se puede admirar a través de este tour en lancha, que vale mucho la pena. Otra de las cosas que te recomendamos hacer cuando visites Veracruz. Estamos en México, en la Isla del Amor, una isla bien bonita como pueden ver. Esta isla se encuentra entre el mar y lo que es el río y la pueden disfrutar cuando visiten el puerto por medio de sus canales. Es un recorrido que pasa muy cerca de la Isla del Amor y conocerla. La Isla del Amor La Isla del Amor Esperamos te haya gustado mucho este video. Déjanos en los comentarios si ya conocías esta isla y regálanos un like. No olvides suscribirte para que no te pierdas todo el contenido de todo lo que puedes hacer en este estado. Aventureros, nos vemos hasta la próxima.